Señora, aquí estamos con la compra para toda la gente que fue agraciada y para ayudar a la persona, que eso es lo que Dios nos manda, señores, así que vamos a seguir. Activo con Adunitivichogo. Bien, aquí estamos ya rumbo a la caja a pagar ya las compras, las compras. A nombre de Danieli Grullón, gracias Alberto, también Herrera, también para Daniel Márquez, también para Madeline, Madeline Rodríguez, José Fonseca, en Província, también Jesús, Leonor, en Filadelfia, Martín, el otro, Manolais, mucha gente. Claro, Danieli Grullón, Alberto Herrera, Daniel López, su esposa Giselle, o sea, es todo el mundo que está colaborando con esta causa, señores. Así que vamos en busca, en busca de estas señoras que necesitan de verdad esta compra. Ya tú sabes, Rubiér, dale para allá. Vamos allá. A ti, mi hermano, siempre a ti voy aquí con mi hermano Mamola. Haciéndolo, venganse, vamos allá. Ven para acá. Vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Que el grupo que está siempre pendiente Gracias y nosotros haciendo contenido Para que ustedes se entretengan Así que en nombre, vamos a mencionar a todo el equipo A todo el mundo, a todo el que ha colaborado Danile Grullón Que creyó en este proyecto que ya entregamos Se va a seguir aportando me dice Alberto Herrera Daniel López y su esposa Giselle Ahí que también ellos aportaron Una nevera que va a venir para una familia pobre Que viene por ahí también En nombre también de Daniel Márquez Atención, Daniel Márquez Madeline Rodríguez A nombre de José Fonseca en Providence Allá que han estado cooperando con nosotros Jesús Leonor de Filadelfia Que está también aportando para que esto sea realidad Martín el otro Martín que llamó de Mamola Yo quiero unirme a esa humilde entrega A esta dama, doña, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Luisa Noño, le dicen negra Le dicen doña negra Doña negra Usted por saber la condición de salud suya No puede trabajar, no puede sostenerse O sea, adquirir el pan, ¿verdad? ¿Dónde está? Usted me estuvimos hablando también Usted dice que es una botella para vender Y ahí usted se sostiene con eso Ajá ¿Usted hace su negocio aquí también para sobrevivir? Ah, sí Ajá, pero yo veo un archivo de botella Yo dije, doña, ¿y entonces usted se va a ver la compra? No, nosotros compramos una botella vacía para sobrevivir, para venderla Ok Sí, entonces nosotros, en nombre de todo este equipo Que creen nosotros, venimos aquí a entregarle Enfócame Rubiel Rubiel, aquí esta compra, mire, una humilde compra Donde ella va a disfrutar Por unos días de alimentación, ¿no? Básica, la alimentación básica Para que usted esté con su familia Lo que depende de usted Y un alivio, ¿no? Un alivio Gracias, gracias a usted también, a todos De otra persona Yo me lo protejo y me lo ayudo cada día más ¿Otra persona, Manolai, para contactarla a ella? Sí, para los contactos Alguien que la quiera ayudar Usted sabe que en las redes sociales hoy en día es lo que está en Boja Y alguien que la quiera contactar para poderla ayudar Y que usted pueda llevar su tratamiento 809-881-4823 Ahí la pueden contactar ¿Cómo se llama? Repítanos el nombre Luisa Núñez, pero me dicen negra La negra, señora, ayúdenla ahí Ustedes saben que nuestros seguidores siempre están activos con la plataforma Y ustedes saben que hay mucha gente necesitada Que lo que usted nos envía lo estamos cumpliendo Así que vamos allá Ya para finalizar, un repasando Gracias a Danile Grullón Alberto Herrera Daniel López Y su esposa Giselle Sí, que regalan una nevera para una persona También, y eso viene para acá Que la vamos a entregar También para Daniel Márquez Para su esposa Madeline Rodríguez José Fonseca También para Jesús Leonor En Filadelfia Y Martín El otro El otro Y el otro video que viene ahí Es lo grande Negra, muchas gracias por recibirnos a tu casa Gracias a ustedes Gracias, seguimos Que yo me lo proteja todito Gracias En la producción, en la dirección Ahí está Rubier Que está siempre grabando Y editando Y produciendo Para que los videos lleguen Y también ahí está el tío El Rubier El Rubier Y a Donnie Que siempre ya prontamente va a estar aquí El Internacional y Malolai Se despiden En otra entrega más Venimos con más señores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!